Te digo la verdad Desde que te vi No puedo dejar de pensar en ti Y ahora no quiero dejarte ir Y me enamore De tus dulces besos Una mirada sin igual Un sentimiento irracional Que me sujeta a ti Y ahora dime como puedo despertar Y darme cuenta que esto es la realidad Que no es un sueño y que hoy te puedo amar Te puedo amar Y ahora dime como puedo despertar Y darme cuenta que tu estas aquí conmigo Te siento tan real y es que mi sueño ha hecho realidad Oh please, baby let me love you You can't see that my life is for you Oh please, let me love you Oh please, déjame amarte No puedes ver que mi vida es para ti Oh please, let me love you Te digo la verdad Desde que te vi No puedo dejar de pensar en ti Y ahora no quiero dejarte ir Y me enamore Oh, de tus dulces besos Una mirada sin igual Un sentimiento irracional Que me sujeta a ti Baby let me love you Baby let me love you Mmm, te digo la verdad Oh no Te digo la verdad Let me love you El alquimismo musical Más Prejek Tú sabes como No 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 Gracias.